ah ah mira los gordos no, 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 mira amor, si pudimos haberlos traído ay se viene arrastrando me pasan de ver me pasan de ver y después de ese extremo cruzamiento de puente bien mi gente estamos en el parque ecoturístico de puente de calderón en jalisco estamos estamos mareados por ese puente acompáñanos a conocer este hermoso parque y 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 bien mi gente entonces les comentaba hoy venimos aquí al puente de calderón un lugar muy especial para la historia de mexico aquí se libró una de las batallas pues que perdieron aquí los insurgentes ahorita vamos a pasarlo está de este lado en este puente de aquí es donde se libró la batalla contra el ejército realista y insurgentes en 1811 fue cuando pasó esa batalla y en esa batalla ganó el ejército de los realistas siendo los españoles ganaron nada a toda la gente que se quería independizar de ellos es cuando comienza la independencia de méxico este es el puente de calderón y más para allá más para arriba están unas imágenes de miguel hidalgo y costilla en signo de cuando estaban luchando contra los los del otro ejército la razón por la que se llama así el puente de calderón es porque cuando se mandó a hacer en 1670 el actual gobernador de esta zona se llamaba francisco calderón y duró dos años en hacerla se aventó de 1670 hasta 1672 para poder transportar mercancía de aquella parte hacia acá y viceversa de esta para allá porque estaba el río y no podían mandar nada ni mercancía ni medicamento ni nada entonces pues por eso se llama puente de calderón porque fue el que mandó a hacer este pues el puente francisco calderón era el que gobernaba en ese tiempo aquí en esta zona así que imagínense amigos que en 1672 bien felices porque inauguraron este puente para transportar cosas y hacer el paso a este río y en 1811 se empieza la guerra la batalla contra el ejército de los españoles tratando de dominar todo un país estamos aquí sobre este puente y si desafortunadamente la batalla de aquí del puente de calderón se perdió y después de eso miguel hidalgo se fue a puebla para comandar allá la batalla de puebla donde donde si se ganó por eso este puente es muy importante y trae mucha historia y muchos recuerdos aquí para toda esta zona de zapotlanejo bien pues este señor es don miguel hidalgo y costilla fue aquí el encargado de la batalla del puente de calderón en 1811 el 17 de enero y aquí tenemos otro señor que era del ejército de los insurgentes que la batalla fue entonces allá donde está el puente de calderón tiempo después lo capturaron a miguel hidalgo y pues ya sabemos lo que le pasó lo fusilaron pero pues aquí se le guarda un homenaje en memoria a él que luchó por la libertad y la independencia de México pues ahora toca subir esta esta cuesta como la cuesta de enero que nos traen locos como vas amor es algo tímida todavía para la cama que tal amigos como se le está haciendo aquí el parque es domingo y está bien lleno de aquel lado hay un montón de gente ahorita les voy a mostrar también tiene una zona de comida esta es la tirolesa creo no no sé no vamos a ir si ahí tiene el cable cuenta con tirolesa ¿cómo se verá de ahí? averigüémoslo a ver si no me regañan aquí está el cable de la tirolesa ahí amigos y corre para aquel lado observen la vista que tenemos ya estamos ya estamos en otra parte del parque acá hay un puente bueno un tronco hecho puente nos dijeron que por acá estaba la cascada estamos en busca de la gran cascada del puente de de Colombia ah no no es Colombia de Calderón miren por aquí pasa aquí ya se empieza a ver todo el agua que sale miren aquí a través de las piedras está saliendo todo el agua que viene de la cascada ahorita vamos a ir a verla ¿está pariamos? ¿cómo ven gente? está aisladísima el agua y la gente ahí atraviesa para tomarse la foto atrás de la cascada nomás terminan bien empapados ¿qué amor? ¿está frío? está inundado vamos a tocar el agua ¿qué es? ¡tu madre! está súper frío porque tienes calorcito vamos a subir la montaña a ver a dónde nos lleva vamos como ancho está bien sube bebé sube como si nada ¿verdad amor? como si nada vamos a ver dónde nos lleva este camino está bien está hecho de pura piedra miren pura piedrita ¿cuántos años tendrá este caminito? y pensar que aquí hace más de 200 años ocurrió una guerra se pone a pensar todo lo que ha pasado a este sitio cuántas muertes cuánta sangre pasó por aquí hoy en día ya es un parque ecoturista yo creo que ahora por ser domingo pues está está muy lleno miren qué vista qué vista la que tenemos aquí arriba aquí arriba pues hay una banquita a ver acá sigue el camino y acá también hay más acá va el calorcito porque está haciendo un calorón hijo de la chingada otra banquita con tu asador aquí se pueden traer para hacer carne asada hacemos como de zapopan acá hicimos casi una hora casi una hora y la verdad vale la pena está muy bonito el parque te cobran nomás 10 pesos de estacionamiento y andas explorando todo el cerro te puedes meter a la cascada venden aquí nieve pollo para que comas por si no traes nada de comida como nosotros nos venimos así de de bravos y no traemos ni comida ahorita vamos a comprar un pollito o algo pero miren ahí está la cascada donde estábamos ahorita ya estamos acá arriba está muy muy bonito bien aquí nos encontramos en otra parte del parque acá hay otro vamos a ver quién es ah también es Miguel Hidalgo pero ya arriba de su caballo arriba de su caballo con la imagen de la virgen de Guadalupe aquí tenemos otra y aquí va la pelota aquí damos por ella dame un poque la última vez que vine aquí está Miguel Hidalgo les digo aquí es como un tributo todo a Miguel Hidalgo por lo que hizo aquí para la independencia de México miren la vista este lado está el estacionamiento por allá anda el carrito poderoso palomo no se alcanza a ver lo dejé por allá de que lado miren amigos aquí sale el agua de la cascada y acá abajo acá están toda la gente gracias con cebolla los de virgen si por favor también las mías ya se hizo la hora de la comida amigos llegamos a unos ricos tacos de aquí en el parque amigos este es el área de comida aquí como pueden ver están toda la gente aquí pues comiendo conviviendo chingón aquí se puede medir con toda su familia con sus amigos de aquel lado está el río ahí está el río y se conecta con el río más grande donde está el puente de calderón con esos cañones de agua que refrescan todo aquí llega la brisa hasta acá ahora sí viene lo chido se siente toda la brisa se calza a ver en la cámara su madre se siente toda la brisa ¡No te vayas! ¡No se ríen! ¡Ponete la cámara! Algo bien, algo bien. Bienvenidos, nos venimos a la presa de Calderón. Aprovechando que estábamos algo cerca. Está de minutos del puente de Calderón, donde estábamos ahorita. Se las quería mostrar porque está muy padre, está enorme. Y me parece que es una de las presas que abastece la zona metropolitana de aquí de Guadalajara. Entonces, espero que les guste. Espero que les guste. ¡Hey, Juan! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos! ¡Estamos! en esta parte de aquí de la presa de calderón también hay zona de camping al parecer ya tienen casas de campaña también hay renta de lanchas para andar adentro del lago para practicar algo de pesca ahorita andamos aquí caminando estamos aquí cerquita se nos dimos la vuelta a ver a ver qué tal está por aquí ya que nunca conocíamos está bonito está bien tranquilo es algo familiar hay puras familias ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que les guste el video y nos vemos para el siguiente. Bye. Dios quiso que sus campos de flores muy bellas y de frentes se engalanaran. Después las hizo mujeres pa' que el hombre las amara.